Música Guamuchil, Sinaloa, en brazos de su querida mamá Diana Guadalupe Sotomayor López La hermosa niña Alondra Amareli Velázquez Sotomayor fue presentada en la parroquia de la Purísima Concepción, del bello pueblo mágico de Mocorito, para recibir el bautismo. Quienes fungieron como padrinos fueron José Abel Mendoza Martínez y Brenda Berenice Carrillo Hernández. Posterior al bautismo, la festejada, su mamá y padrinos acudieron a un distinguidos restaurante de comida china de la ciudad para celebrar su ingreso a la Grey Católica. Foto, cortesía, más tarde Alondra presidió una divertida piñadeada para festejar su bautismo y primer aniversario de vida, en esta nota. Foto, cortesía, más tarde Alondra presidió una hombra de su querida mamá y padrinos acudieron a una licencia a la hermosa. Foto, cortesía, más tarde. Gracias.